Cecilia Galeano responde a Gomita tras revivir polémica de Anillo de Compromiso. Cecilia Galeano respondió a la reciente polémica desatada por Araceli Ordaz, conocida como Gomita, durante su participación en el Dialety La Casa de los Famosos México. Ordaz revivió la controversia sobre el supuesto robo del Anillo de Compromiso de Galeano. Aunque hasta la fecha no se ha esclarecido el destino del anillo, Gomita ha negado que ella o su hermano hayan robado la joya. En respuesta, Cecilia Galeano aprovechó las cámaras del programa hoy para dirigirse a la influencer. La estoy viendo a Gomita en el 24-7 y aprovecho para decirle que se relaje, que disfrute, es una oportunidad única estar en la Casa de los Famosos. Eso ya pasó hace mucho tiempo. De parte mía está más que olvidado, sanado, expresó Galeano. La conductora añadió que siempre ha evitado abordar la controversia públicamente para no generar más polémica. Yo nunca hablé del tema, que siempre lo ha hablado Gomita o así, y está bien, y como dicen, eran muy chiquitos, entonces a lo mejor eso les causa hasta polémica y así. Yo no me iba a poner a discutir con eso, y si le sirvió está bien y si no también está bien, declaró. Finalmente, Galeano, quien también es conductora de las post y pre-galas del Dialety, afirmó que no tendrá inconveniente en reencontrarse con Gomita cuando ésta salga de la casa. Aquí la vamos a recibir cuando, ojalá que sea la número 10 la semana, y nada, como cualquier habitante que está allá adentro, concluyó. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.